Música 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 ¿Sabe de qué picolito estoy hablando? ¿A poco no la veía en el 5 con su mamá? Yo se la veía en el 5 con su mamá Música 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 La de la anorexia, la... No, no la naí, eh La lamur, la remur Un chui hijo de chingada mata al nube de la lemur Que me dicen algo Chui hijo de chingada, hay por todas partes No me digan que no Me cae que es una ley de la vida que donde quiera usted se vaya a meter En algún momento Tiene que aparecer un chui hijo de chingada dispuesto a Hacer la vida con ladritos, a ver a quien, ¿no? A mí me tocó un chui de esos Bueno, la cosa es que yo veía La peliculita esa con mi mamá y no sabía Ella se pone chille, chille, chille Ya sabe, con la cancioncita esa Que llegaba con esta mamarracha esa de Esa cancioncita El Milo My Dark Bueno, estaba bonita la cancioncita La mamarracha de mi mamá Chille, chille Y más cuando llegaba la escenita esa que ya sabe que ya sean así Más chilla, ve tú y mamá, más esencia Que van a ver aquí a los vecinos Chilleando por esas mamarrachanas Pero ya se ve chille, chille Y mamá, ya Por favor, déjame ver chilleando por esto No te la chilla cuando Pero no, te lo iba a decir Ni tan mamarrachanas las pinches peliculitas esas Un poquito así Pero algo así es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!